Yo estoy muy incómodo y no es justo no es mal que yo tengo todas las cosas y tú no las tienes. ¿Estás diciendo que yo no parezco rica? No me veo no me veo así como muy rica con con mucho dinero Lo siento pero es yo supongo y yo estoy un idiota no está bien primeramente no 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 tengo dinero estás correcto pero estoy muy muy embarazado no 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 estás embarazado Lo siento pero yo yo sé como yo siento y yo yo siento embarazado es la verdad Why are you laughing at me? Oh um because you are insisting that you feel pregnant What? Embarazado, well I mean embarazada means pregnant It does? Yeah well if you know it's the masculine version of pregnant Oh my god oh hombre tonto I am so sorry Oh god this is the worst Spanish lesson in history Including you? You're so poor and I'm pregnant You're so poor and I'm pregnant You're so poor and I'm pregnant